Esta es la pensión máxima de jubilación en 2022. En este vídeo te vamos a informar de cuál es la pensión máxima y mínima de jubilación en España para 2022. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Fernando y hoy quiero informaros sobre la pensión máxima de jubilación en 2022. Así que comenzamos. Entremos en materia y recordemos. La reforma de las pensiones ha sido uno de los grandes temas de la agenda política de este pasado año. Como parte de dicha reforma, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de semana pasada la subida del 2,5%, prevista para las pensiones contributivas en 2022, lo que supone un ligero cambio en cuanto a la pensión máxima para el presente ejercicio. El objetivo de esta medida, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. En el mismo Consejo de Ministros se probó la denominada paguilla, la paga extra del 1,6% que sirve para compensar la diferencia entre la subida de 2021 del 0,9% y la evolución media de la inflación de 2,5% desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021 y que con la entrada en vigor de la reforma de pensiones, este mes de enero ha sido la última que se pague. Así, el incremento que se aplicará en 2022 será del 3% para los beneficiarios de pensiones mínimas y no contributivas y para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, que también han recibido la paga compensatoria de 2021. Bien, así que ahora ¿cómo han quedado las pensiones máximas y mínimas de jubilación para este 2022? Buena pregunta ¿verdad? Pues prestar atención que os informo de las cuantías a percibir. El nuevo mecanismo fijado en la reforma de pensiones establece que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior, en tanto que se congelarán en caso de que se registre un índice de precios de consumo del IPC negativo. En este nuevo contexto, la pensión máxima de jubilación en 2022 será de 2.819,57 euros mensuales. O, lo que es lo mismo, 39.468,66 euros. La pensión mínima, por otra parte, será de 414,90 euros al mes o la cantidad íntegra de 5.808,60 euros al año. Número de pensiones en España. Así es. En esta gráfica nos enseña cómo han aumentado el número de pensiones en nuestro país desde el año 2005. Estos son datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a fecha de 30 de noviembre de 2021. De este modo, y según la proyección efectuada por el Ministerio de Seguridad Social, la pensión máxima el próximo año será de 39.468,66 al año y repartida en 14 pagas mensuales de 2.819,57 euros. Ahora y a continuación, vamos a ver una gráfica con la revalorización de las pensiones. Esta gráfica nos informa de la subida del 2,5% de 2021, el porcentaje a cuenta del ejercicio, el 1,6% de la paga compensatoria y de la subida desde el 2,5 hasta el 3% para este 2022 de las pensiones contributivas claves pasivas, pensiones mínimas, pensiones no contributivas, pensiones por hijo a cargo y de la pensión del ingreso mínimo vital. Según las tablas elaboradas por el Ministerio de Seguridad Social, la pensión mínima de jubilación para una persona con 65 años y con un cónyuge a su cargo pasará a ser en 2022 de 890 euros al mes. Mientras que para quien no lo posea, será de 721 euros al mes. Aquellos titulares menores de 65 años dispondrán de una cuantía mínima para estas dos situaciones, una de 834 euros y la otra de 675 euros con 20 céntimos al mes. Aquellas personas que reciban una pensión de viudedad y tengan cargas familiares percibirán mensualmente 834 euros con 90 céntimos. Los mayores de 65 años o con discapacidad mayor o igual al 65% ingresarán 721 euros con 70 céntimos. Mientras que quienes sean menores de 65 años recibirán entre 546 euros con 80 céntimos al mes los menores de 60 años y 675 euros con 20 céntimos entre 60 y 64 años. En situaciones de orfandad, la pensión básica será de 220 euros con 70 céntimos, aumentando para los menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65% hasta los 434 euros al mes. Como podéis ver, estas son las cuantías de las pensiones máximas y mínimas para 2022 en euros al año. Estas son las cuantías a percibir para la jubilación de un titular mayor de 65 años, para titulares menores de 60 años y para jubilación por incapacidad permanente. Cuantías máximas y mínimas a percibir por viudedad, orfandad, prestación especial de orfandad y en favor de familiares. Pues bien, estas son las pensiones máximas y mínimas de jubilación para este 2022. Les seguiremos informando como siempre. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.